La decisión que yo me vaya, me destroza este final Y ahora por el mundo fascinante del deporte Llegamos todos al play, para un nuevo comenzar Pero no había cuarto bate, y en mi cara un grande bate Y mi cara va a jugar, que no soy buen pelotero Eso lo saben de más, pero todo el mundo sabe Mi vida te reforzame y hay que poner a jugar Buenas tardes, buenas tardes Familia de Comando Deportivo TV Yo soy Genaro Castro, de Comando 98 FM En tu radio estamos en vivo, en el aire Hoy viernes 10 de enero Hoy es viernes, y el cuerpo lo sabe Estamos en Comando Deportivo TV A través de tu emisora Comando98FM.com en las redes sociales Arrollando, vamos a traerles los resultados final De la pelota otoño invernal En la República Dominicana anoche Los resultados del round robin El playoff semifinal anoche Donde las águilas y baeñas Le propinaron un pau pau A los tígeres del 16, derrotando los 6 carreras por 0 anoche Las águilas con 6 carreras, 10 hits, 0 error Los tígeres con 0 carreras, 6 hits, 0 error Ganado para John Nietzsche Y perdió Evan McLean En este resultado final en Santiago Las águilas Le propinaron un pau pau a los tígeres 6 carreras por 0, fueron blanqueados los tígeres Y en la capital anoche Un maratón de juego Qué juegazo de pelota anoche Los toros empatando el partido Luego se van a extra inning Jugaran 13 entradas Donde anoche Los toros derrotaron Al equipo de los leones Del escogido 8 carreras por 7 Los toros Con 8 carreras, 13 hits 2 errores Los leones con 7 carreras 13 hits 2 errores Ganado para Alexis Ogando Y perdió Marlon Arias Por los leones Salvado para Rodolfo Martínez Bueno anoche A pesar de que los tígeres perdieron Todavía los tígeres están a 2 juegos Por encima Del equipo de las águilas Y de los leones Gracias A los toros Que derrotaron anoche 8 carreras por 7 A los leones Señores, retan 5 partidos por jugar Donde El equipo de los leones Y las águilas Todavía Están con vida Tienen chance Pero tienen que ganar De esos 5 3 o 4 partidos Para ellos poder Llegar a pelear O ir a jugar un juego extra Con los tígeres Con los tígeres Darley 6 El equipo de los tígeres Ha perdido 2 juegos En forma consecutiva Pero eso No le ha hecho Mucho daño A los tígeres Porque todavía se mantienen A 2 juegos Por encima De las águilas De las águilas Y de los leones Del escogido El stand Y es el siguiente Faltando solo 5 juegos Por jugar Los toros Están ahí Encampanado En la primera posición Del round robin Con 9 ganados 4 perdidos Seguido de los tígeres Con 7 ganados 6 perdidos Están a 2 juegos De los toros Y las águilas Y los leones Están con 5 ganados 8 perdidos Empatado Ahí a ver si pueden colarse Uno de estos 2 equipos El Licei está resbalando Ha estado jugando Muy mal Béisbol Los últimos partidos No están bateando Se le han caído Los bates A los tígeres Del Licei Estarán cansados Emilio Bonifacio Quien al principio De round robin Los primeros partidos Estaba bateando Horrores Casi 500 y pico Ahora está bateando Promedio de 2.40 Jorge Bonifacio También está Apagado Hanley Ramírez No está bateando Ahí el único Que está bateando Es el receptor El catcher Michael de la Cruz Juan Francisco Está lesionado Porque aunque la gente Hable de Juan Francisco Que ya el Licei No tiene que tener A Juan Francisco Ahí en ese line up Pero es un pelotero Temible Es un pelotero Que cuando se para En el home play Los lanzadores Todavía tiemblan Porque es el líder Absoluto De jorrones En la pelota De la República Dominicana Es el líder El máximo El máximo De todos los tiempos Juan Francisco Así que vamos a ver Que pasa esta noche Los partidos El equipo de los Leones El equipo de los Leones Estará viajando Al Corral de los Toros A las 7 y 35 A las 7 y 35 Va a ser este partido Luis Cruz Lo va a hacer Va a ser el lanzador Con cero ganado Cero perdido Una efectividad En 0.00 Luis de la Cruz Va por los Leones Del escogido El veterano Raúl Valdés El cubano Ya nacionalizado Dominicano Va a estar en la lomita Por los Toros Con uno ganado Cero perdido 2.08 De efectividad Lo va a hacer A las 7 y 35 En la Romana Estarán los Leones Esta noche Y Las Águilas Ibaeñas Van a viajar A Santo Domingo A enfrentar A los Tigres En el estadio Quisqueya Don Juan Marichal A las 7 y 15 De la noche Va a hacer este partido Yuneski Maya Va a lanzar Por el equipo De las Águilas Ibaeñas Y por los Tigres Lo va a hacer Jack Paulson Paulson Va a lanzar Por los Tigres Con cero ganado Uno perdido Una efectividad De 6.00 Yuneski Maya Con cero ganado Uno perdido Con una efectividad De 5.06 Por las Águilas Ibaeñas Estos son los partidos Que se van a estar Celebrando esta noche En el Round Robin La serie semifinal De la pelota Otoño Invernal De la República Dominicana Así que Buen precepto Para quedarse en casa Gracias por ver el video